A Dios sea la gloria hermanito, que el Dios de la gloria nos bendiga a todos Siéntase con la libertad de darle gracias al Señor De reconocer que es Dios quien lo trae, es el Señor quien le da la fortaleza Si usted lo cree, levante sus manos al cielo y dígale gracias Señor Porque reconozco que sin ti nada puedo yo hacerse Así que dele gracias al Señor, en el nombre del Señor Jesucristo Usted que ya está en el culto, dedíquese a adorarle y darle gracias a Dios Levante sus manos al cielo, no se distraiga con más nada Dele gracias al Señor, gloria a Dios, para eso estamos aquí Para alabarle y darle gracias al Señor La gloria le pertenece al Señor Jesucristo Gracias Señor, gracias La gloria es tuya Señor Abra sus labios y dele gracias al Señor hermanito Digno eres de alabanza Digno eres de honores Señor Digno eres de gloria Gracias Señor Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo Gracias Aleluya Si Señor, dele gracias hermanito Que el Señor nos ayude A no cansarnos de darle gracias a Dios Cada segundo es para decir gracias Señor Dios nos bendiga Dios nos ayude Invito a que abran sus Biblias y busquen en Proverbios capítulo 4 Gloria al Señor Conéctese con el culto hermano Ya está en el culto Olvide su casa Olvide sus quehaceres Olvide todo lo que es material Y entre en lo espiritual Amén Proverbios capítulo 4 Dicen el nombre del Señor Jesucristo Dice Oíd hijos la enseñanza de un padre Y está atento para que aprendáis cordura Porque os doy buena enseñanza No desamparéis mis instrucciones Porque yo también fui hijo de mi padre Preferido tiernamente de mi madre Y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás Adquiere sensatez Adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca No la dejes Y ella te guardará Amala y te protegerá El principio de la sabiduría es El temor de Jehová Y aún a costa de todas tus posesiones Adquiere inteligencia Engrandécela Y ella te engrandecerá Ella te honrará Cuando tú la hayas abrazado Adorno de gracia Pondrá sobre tu cabeza Corona de hermosura te regalará Oye hijo mío Y recibe mis razones Y se te multiplicarán los años de vida Por el camino de la sabiduría Te he encaminado Y por veredas derechas Te he hecho andar Cuando camines No se enredarán tus pasos Y si corres No tropezarás Retenga el consejo Y no lo dejes Guárdalo Porque eso es tu vida No entres por la vereda de los impíos Ni vayas por el camino de los malos Evítalo No pases por él Apártate de él Pasa de largo Porque no duermen ellos Si no obran el mal Y pierden el sueño Si no han hecho caer a algunos Pues su pan Es pan de maldad Y beben vino de violencia Mas la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta llegar al pleno día El camino de los impíos Es como la oscuridad No saben en qué tropiezan Hijo mío Está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida los que la hallan Y medicina para todo su cuerpo Por encima de todo Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Aparta de ti la falsedad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios Tus ojos miren de frente Y diríjanse tus párpados Hacia los que tienes adelante Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos Sean rectos No te desvíes a la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie Del mal No oigo el amén hermano Dios habla a través de su palabra Amén Bueno vamos a darle gracias Los que anhelan la bendición del Señor en esta mañana ¿Quién la desea? ¿Quién la desea? ¿Quién desea la bendición? Levante su mano al cielo Y vamos a darle gracias Y vamos a darle gloria Y honra a nuestro Dios Bondadoso Padre Celestial En el nombre de nuestro Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque todavía hay misericordia en la tierra Todavía tus misericordias son nuevas cada mañana Por eso le damos la gloria Queremos en esta mañana que tengas piedad Que nos ayudes Señor A abrir nuestros labios A levantar nuestras manos al cielo A ser agradecido de corazón honesto y sincero Señor que tomes el dominio absoluto del culto Y que libere los aires de toda presión De toda atmósfera pesada De toda perturbación del diablo Todo lo que se quiera oponer al culto Señor en el nombre del Señor Jesucristo Reprendemos todas esas fuerzas del mal Las reprendemos en tu nombre Señor Y que haya plena libertad Para que tu palabra sea predicada Y que corra como ríos de agua viva Señor Y que pueda hallar buen terreno en los corazones Para que tu palabra pueda ser allí Señor Pueda germinar Dios Y producir frutos Señor provechoso Gracias Señor Tu santa unción esté sobre el pastor Y que tu santo espíritu esté en cada canto Ayude a este pueblo Ayude a los músicos Ayude al director Todo bajo la dirección y el control del Espíritu Santo Gracias Señor Reciba gloria Honra y alabanza Y que todos aquí en esta mañana En cuerpo, alma y espíritu Señor seamos controlados Por tu santo espíritu Señor recibe gloria Reciba honra Y reciba alabanza En el nombre del Señor Jesucristo Al cual le damos gracias Señor perdona todo error Todo pecado Toda falta Y que la sangre del Señor Jesucristo Y que la sangre del Señor Jesucristo Nos limpie Señor Y nos cubra Señor En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Quien levanta su mano y dice Señor Lávame en tu sangre Señor Lávame en esta mañana en tu sangre Perdona todo lo malo Dios Y limpia Y limpia me de toda mi maldad Señor Límpia me de toda mi maldad Señor Aleluya Gracias Señor Levanta su mano al cielo y digale Señor Aleluya Gracias Señor Que mi vida entera esté Señor Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que a mis manos puedas guiar El impulso de tu amor Lávame en tu sangre Señor Lávame en tu sangre Salvador Límpia me de toda mi maldad Límpia me de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Si Señor Tuya por la eternidad Díganlo otra vez Lávame, lávame en tu sangre Señor Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre Salvador Límpia me de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tú ya por la eternidad Que mi vida entera esté Señor Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Aleluya Aleluya Que a mis manos puedas guiar Que el impulso de tu amor Otra vez Otra vez diga Lávame en tu sangre Señor Lávame en tu sangre Salvador 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 Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Y que a ti mi vida Y que a ti Señor mi voz Se complazca en tu sangre Señor Se complazca en bendecir Se complazca en bendecir Por eso lávame Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre Salvador 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 Que mi tiempo todo esté. Quiero que lo diga, hermano. Consagrado a tu dolor. Que mis labios al hablar. Hablen solo de tu amor. Hablen solo de tu amor. Lávame tu sangre. Lávame tu sangre salvador. Límpiame de toda mi maldad. Salgo a ti mi vida. Aleluya. Voy a por la eternidad. ¿Quién le dice? Lávame. Lávame tu sangre. Lávame tu sangre. Límpiame. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Para ser Señor. Luta por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y haz la tuya nada más. Y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás. Por tu trono. Vamos a ver las manos levantadas al cielo. Lávame tu sangre, Señor. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida. Voy a por la eternidad. Lávame tu sangre, Salvador. Lávame tu sangre. Lucha por la eternidad Lucha por la eternidad Lucha por la eternidad Lucha por la eternidad Amén Señor Gloria a Dios Señor Gloria a tu santo nombre Cada mañana Señor Cada mañana tus misericordias Son nuevas Hay perdón Todavía hay sangre en el propiciatorio Que podamos decir en esta mañana Señor Traigo a ti mi vida Dios En esta mañana traigo a ti mi vida Vengo ante ti Señor Traigo a ti mi vida Dios mío Para que sea tuya nada más Señor Lávame en tu sangre Límpiame Señor De toda, toda, toda maldad Quien necesita de esa sangre Quien necesita de esa sangre Que alma no necesita de la sangre de Jesucristo Que le puede decir con corazón sincero Señor Lávame Lávame Dios Lávame Señor Lávame Señor Lávame Señor Gloria a tu nombre Señor Aleluya Bendito es tu nombre Señor Quien no le falla al Señor Quien no le ha fallado al Señor hermano Bendito es tu nombre Dios mío 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 Dígselo, dígselo usted hermano, aleluya. Dime de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, voy a por la eternidad. Diga, oh lávame. Dígselo usted, Señor. Límpiame, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Lucha por la eternidad. Lucha por la eternidad. Sí, Señor. Lucha por la eternidad. Amén. Amén. Así que la gloria de Dios, porque Él es el líder absoluto. Amén. 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 Jesús es líder, Jesús es líder, y para qué, y para qué, es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va, Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder, que muy pronto volverá, Jesús es líder, 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 Jesús es líder A la simiente de Dios y sabe a dónde va, porque tiene a su Jesús, Jesús el líder, Jesús el líder, Jesús el líder, Jesús el líder que muy pronto volverá. ¡Es la pregunta! ¿Por qué, por qué? A la simiente de Dios y sabe a dónde va, porque, porque, a la simiente de Dios y sabe a dónde va, porque tiene a su Jesús, porque, porque, a la simiente de Dios y sabe a dónde va, porque tiene a su Jesús, si te ha llamado el Mesías. La sangre será tu guía, el camino está marchado por la preciosa sangre. Por lo tuyo y por lo mío, por todo nuestro pecado. ¡Aleluya! 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 Aleluya, aleluya, yo no hice nada, yo no hice nada, si te ha llamado, si te ha llamado el Mesías. La sangre será tu guía, por la preciosa sangre del que murió crucificado, por lo tuyo y por lo mío, aleluya. Por su gracia me salvó, todo lo hizo Dios, yo no hice nada. Aleluya, aleluya, por su gracia me salvó, yo no hice nada. Aleluya, aleluya, yo no hice nada. Aleluya, 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 por su gracia me salvó, yo no hice nada. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Todo lo hizo Dios Sí, Señor Yo no hice nada Todo lo hizo, todo lo hizo, todo lo hizo Aleluya Todo, todo lo hizo Dios Amén Todo lo hizo Él Y lo seguirá haciendo Eso es reconocer a Dios, hermano Levanten sus manos al cielo y le hagan gracias Yo no hice nada, Señor Yo no hice nada Tu gracia me alcanzó Y hoy estoy en el culto Y no quiero perder el tiempo, Señor Quiero darte gracias Quiero cantarte, Señor Quiero alabarte Quiero exaltar Tu nombre Quiero glorificar Tu nombre, Señor Y darte gracias A pesar de mis debilidades, Señor Alabo Tu nombre, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Levanten sus manos al cielo, hermanito Sea sincero con Dios Y dígale que está agradecido de Él Gracias, Señor A Él sea la gloria, hermano Oh, aleluya, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor La gloria del Señor Estamos aquí para darle gloria al Señor Sepa lo que venimos a hacer al culto Así que su boca se llena de la alabanza del Señor Denle un aplauso al Señor Y un gloria a Dios a Él, hermano Porque la gloria es del Señor Que Dios les bendiga Las hermanas le van a cantar una alabanza al Señor Y usted sigue dándole gloria a Dios, hermano Dios les bendiga Cuentan los cielos De un gran dueño El absoluto llegó a su pueblo Cansado de doncellas, vanidosas Buscaba a su novia Pero tristemente halló lo mismo Se apartó de allí Cruzando los alíres Buscando a aquella, su amada Y qué sorpresa estaba allí Cuando la vio el amor El tiempo y el lugar Es la promesa Que le ha sido dada Para vencer Los árboles Los árboles han dado ya su brote Y esperando estar el barandal Al que viene Ella se vistió De su palabra De su palabra Se burlaba Se burlaba Pero a pesar de aquello Mantuvo su fe El tiempo y el lugar Es la promesa La promesa Que le ha sido dada Para vencer Para vencer Los árboles Los árboles Han dado ya su brote Y esperando Y esperando estar el barandal Al que viene Que le ha sido dada Y esperando a aquella Que le ha sido dada Y esperando a aquella Con certeza Con certeza Ella firmó Faltan ya cinco minutos Su carruaje Que le ha sido dada Él me llevará A nuestro sal El tiempo y el lugar Es la promesa Que le ha sido dada Para vencer Para vencer Los árboles Han dado ya su brote Y esperando Está el barandal Al que viene Los árboles Han dado ya su brote Y esperando Estar el barandal Al que viene Los árboles Han dado ya su brote Y esperando Estar el barandal Al que viene Al que viene Al que viene Que el Señor Que el Señor me les bendiga Que el Señor me les guarde Saluden esta mañana Que los que nos visitan Que están con nosotros Aquí Aleluya Bueno se apagó solo Bienvenidos hermanos Señor les bendiga Les guarde Y quien más nos visitan Esta mañana Levanten la mano Vártanle Mano Leo Yo estoy aquí Por aquí Estoy aquí Por allá atrás Amén Señor les bendiga Allá atrás ¿Quién? Hermana ¿Viene de dónde? Serra Jóvenes Bienvenida Dios les bendiga Amén Aquí están pues Hermana Abril Mayos Tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Tu fino trabajo es maravilloso Tú me observabas Mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Desde antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de ti, oh Dios No se pueden enumerar Ni siquiera puedo contarlos Suman más que la arena Y cuando despierto Todavía estás conmigo Antes de nacer Ya te había pensado En la oscuridad En la oscuridad Ya te había amado Fue mi inspiración Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Antes de que yo Antes de que yo Donde contarte mis secretos Tú eres mi gracia Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Fue mi inspiración Mi sueño Mi sueño darte vida Mi sueño darte vida Supe que contigo Haría maravillas Imagínate tu amor Imagínate tu amor En medio del silencio En un corazón Donde contarte mis secretos Tú eres mi espíritu Tú eres mi creación Mi amor por ti es eterno No hay nada que temer Yo estoy contigo Siempre Dios le bendiga Amén Gloria a Dios Aleluya Que bueno Amén, amén El Señor le bendiga Dijo David Mi embrión Vieron tus ojos Aleluya Amén Y dijo Te escogí Antes que te formaras Del viente De tu madre Así que Es la misericordia Del Señor Si aun cuando usted Ni siquiera se imaginaba Que podía existir Ya Dios Había pensado en usted ¿Cuánto más ahora hermano? Amén Y dijo Dijo Pablo Que cuando estábamos En el mundo Nos amó ¿Cuánto más ahora Que estamos en el Señor? Así que Sigamos adelante En el nombre del Señor Bueno saludo pues A los que están aquí A través del internet Que el Señor les bendiga En el nombre del Señor Jesucristo Amén El hermano Leo Verdad Y su esposa Sus hijas Siempre se conectan Hoy están aquí En vivo hermano Están aquí verdad Así que no quisieron cantar Pero Amén Aleluya Bueno Que el Señor les bendiga Los hermanos Salen Después de mediodía Verdad Van a estar De regreso Aleluya Amén Y bueno Estaremos esperando Nuevamente En julio Así es Para que oremos Por eso ¿Sabe? Amén Para que oremos Para que Dios En julio Los vuelva a traer Por acá Pero con más tiempo ¿Verdad? Aleluya Amén Y bueno Entonces El hermano José Leal Roberto Leal Roberto Leal Es el esposo De hermana Jacqueline Si El Creo que hoy Lo van a operar Ahorita en la mañana Hermano Entonces para que Estemos orando por él ¿Sabe? Amén La van a operar De la vesícula Creo que Si Amén Entonces para que Se ore por él ¿Verdad? La elección De los jieres También a lo mejor Nos la hacemos El día Jueves Ya tenemos ya Los candidatos Amén Hermano El hermano Aarón Freite El hermano Alexander Escobar Y el hermano Oscar Colina Son los candidatos ¿Sabe? Para que oren por ellos Y de ellos Vamos a escoger dos Si Dos para que Ayuden a los diáconos Amén Hermano La función de ujier Se utiliza Cuando se Trabaja mucho En la calle ¿Verdad? Se utiliza Esa es la función De el ujier Como tal No hay un requisito Como el diácono Porque un ujier No es un diácono Es un apoyo Hacia los diáconos ¿Sí me explico? Y pero Como esta iglesia Está en actividad Amén Hermano Está en actividad Y los diáconos Salen a predicar Casi los fines de semana Un grupo de diáconos Que salen a predicar Entonces Le piden el apoyo A los ujier Y para no estar buscando Aquí hermano Ayúdenos en la puerta Ayúdenos allá Entonces Para eso Escogemos A los ujier Porque es una iglesia Que está en actividad Todo el tiempo Hermano Me explico Si tuvieran todos los diáconos En todos los cultos Listo No hay ningún problema Creo que los miércoles Que están ¿Verdad? En todos los cultos Miércoles Y el viernes Pero lo que es el domingo Y Y El domingo ¿Verdad? Ellos salen a predicar Para Varina Varinita Y Pedraza Y Caudares Amén hermano Son cuatro obras Y ahora Hay un lugar Que está más allá Cerca de Hermano Javier Es el que sabe ¿Cuántas horas caminando? Tres horas caminando Cinco horas Cinco segundos En helicóptero Y Aleluya Ah Tres para subir Tres para bajar Ajá Seis Seis horitas hermano Pero ahí se entregaron Un grupo Se entregaron ¿Cuántos hermanos? Javier Once se entregaron ahí Entonces Bueno Hay que orar ¿Verdad? Amén Sí hermano Vamos a tener que orar Por una moto En Varinita Porque Varinita Hay bastantes lugares Para visitar ¿Verdad? Que de repente A los hermanos Se les hace difícil Un poco Ahí por lo menos En carro es difícil ¿Verdad? No había Pero una moto Pero una moto En Varinita ¿Verdad? Y lo presentó En un carrito Del año Y lo presentó Y salió un comentario Bueno Jesús anda a ver En un pollino Hay gente que se chocan ¿Verdad? Aleluya Si el pastor Anda todo es pelucado Amundo Se está arruinado Eso es que Dios Lo abandonó Sí Ajá Sí porque la gente Tiene Amén Si Si anda en un carro Ay Dios Ahí está Sinceramente Y el pobre hermanito Emburro Porque hay gente Que Vive de esos prejuicios Hermano Y cuando vive En esos prejuicios Viven es arruinado No es que su mente Es muy pobre No le da para pensar Otra cosa buena No le da Oye si el hermano Dios le dio un carro No a mí también Me lo puede dar No es el mismo Dios Pues no Y eso ve usted Que usted tiene oportunidad Hay unos que Hacen a destruirse Ellos mismos Con sus mezquindades Que tienen Y hay unos buenos Para repartir Lo que no es de ellos Oye Ese hermano Con dos carros Y tres carros Me regaló Un carro Tres casi Porque no regala una Y pasa el caso De un sistema Que le preguntaron Si usted tuviera Porque le dicen Que regale dos Y tiene uno Y si usted tuviera Dos casas La regala Claro Por el sistema Si Ajá Y si tuviera Dos carros Claro que Y uno también Y si tiene Dos gallinas Si tiene dos gallinas No, no Ya va Porque las gallinas Si las tengo Los que no tenían Las dos carros Y las dos casas No es cuando la gente No tiene que repartir Todo Pero lo que tienen No lo reparten Si me explico Entonces no es que Aparte que tienen Tan poquito Tienen mucha mezquindad Porque la Biblia dice Que hay gente Que tiene Y estoy hablando De la gente Que tiene Y dándose Empobrecen Y hay quienes No tienen Y dándose Enriquecen O sea que No necesito Ser rico Para que Ajá Este millonario De Estados Unidos ¿Cómo que se llama? El de la Cibernética ¿Cómo? No Hay otro No, no Es un empresario Gustavo Piña Amén El hombre dice Que Le preguntaron El pensamiento Era de un Que estaba hablando Que le preguntaron A este hombre Que Quien era Si había una persona Más rica que él Dijo Si yo conocí uno Dijo Y ¿Quién es? Era un vendedor De periódicos Ajá Dice que Cuando Yo no tenía nada Yo fui Y estaba vendiendo Periódicos Entonces Me interesé En ver El periódico Pero no tenía Cómo comprar Y le dije Quiero el periódico Pero no tengo Cómo comprarlo No te preocupes Agárralo Te lo regalo Ajá Y después volvió Otra vez Y le pasó lo mismo Y agarró Y le dijo Mira No, no te preocupes Yo te lo doy Ajá Y después Él se convierte En millonario Y se recuerda Del vendedor De periódicos Y entonces Llegó y fue Donde estaba él Y le dijo ¿Te acuerdas de mí? Sí Sí Usted es el funeral Donde estaba Sí Ajá Y te recuerda Que tú hace muchos Dieciocho años atrás Tú me diste Sí, yo me recuerdo Ajá Ahora quiero decirte Que quiero pagarte Lo que tú quieras Pide lo que tú quieras Y dijo el hombre No, no necesito nada Porque lo que yo tengo Usted nunca me lo podrá pagar Y el hombre dijo Aprendí una cosa Que él era más rico que yo Porque él no esperó A tener para dar Sino que Dios Lo que tenía ¿Qué le parece hermano? Hay gente que esperan Tener para dar Y no dan de lo que tienen Amén Bueno, entonces De de lo que tienen La viuda dio más que todo Porque dio lo que tenía Entonces cuando la gente Es mezquina No da ni de lo que tiene Pero reparte lo que no tiene ¿Es verdad? Bueno, que el Señor Me les bendiga pues Amén Sí, este es una buena Ese es muy buen Una cosa Eso deberían sacarlo en TIC Así es Así Hay pensamientos Hay cosas que salen Que son buenos Como que presentarlo Porque no la del corazoncito Ese del niño Eso está bonito Yo Está bien bonita Ajá Amén Entonces hermanos Que el Señor los ayude Vamos entonces A estar de pies Sí Ajá La información Sí, vamos a estar de pies Vamos Las informaciones que te estaba dando Era la elección de los diáconos También Los Ujieres Sí Los Ujieres que son El apoyo Y ahí aparecimos con Con el evangelismo Y ahí aparecimos con los mezquinos Y con los adiosos También hermanos Dicen amén Aleluya Entonces para que oremos por ello Ese es para el jueves Oye, el jueves tenemos Reunión de iglesia El martes es reunión de pastores El martes De nosotros Nada más Para que entiendan Nosotros nos reuníamos los lunes Pero ahora nos reunimos los martes Una propuesta que surgió de los pastores Y muy buena porque Habían pastores que tenían que salir Del oriente por ejemplo El domingo en la noche Para venir aquí Hay otros que el lunes Y así sucesivamente Y entonces Si les queda chance Del pastores lunes Hacer todo Y salir tranquilamente El lunes en la noche Y llegar aquí El martes en la noche Si vive lejos ¿Verdad? Si vivimos aquí Cerquitica Bueno, no tenemos excusas Para llegar tarde a la reunión Pero muchas veces Llegan más tarde Los que viven cerca Que los que viven lejos Como la iglesia Si hay gente Que mire Hay gente que pelea Por menos el hermano Juan Casanova Se va para Yaritagua A la hora que sea Y hay gente que tiene El culto Cerquitica Y no vienen al culto Hermano ¿Qué será eso? ¿Ah? Que la gente No valora Lo que Dios le ha dado ¿Sabe? Y hay gente Que vive tan lejos Hay gente Que quisiera Venir a un culto Ajá Aleluya Hay una amiga Que ella ve el culto Ella vino con el hermano Ado ¿Verdad? Y ella por su trabajo No Mira hermano Tengo demasiado trabajo Yo digo Dígale a Faraón Que la suelte Ajá Entonces me dice Pero yo los estoy viendo Por internet Pero no es igual Como que yo estuviera ahí Me dice Porque ella estuvo aquí Ajá Y estaba viendo el culto El miércoles Y cuando la alemanía Estaba cantando Páseme fuera Luz Dios mío Hermano Bueno Pero por lo menos Ya lo guardé Y ya lo puedo seguir viendo Más adelante Cuando llegue la luz Entonces así es Pero lo que le quiero decir Es que hay gente Que no valorizan Lo que Dios le ha dado Que triste ¿Verdad que sí? Cuando hay gente Que hace un esfuerzo Tan El hermano Pedro Mire quisiera venir Para que oren Por el hermano Pedro También ¿Sabe? El hermano Pedro ¿Cómo firma él hermano? Mendoza Pedro Mendoza Se viene de allá Se venía de allá De El jefe solo hermano Ajá Ya no lo hace Porque ya no puede Pero quisiera venirse hermano Ajá Ahí está la hermana Isabel La hermana Isabel ¿Está por ahí? Ahí está mira Ajá Aleluya El viernes Le dijo El hermano José Luis Hijito El domingo ¿Me venís a buscar ¿Sabes hijito? Mi amor Como que le Enamorando Venía a buscarme El deseo de estar En un culto Hay gente que se pone bravo Si usted lo invita Para el culto En vez Dice Dijo David Yo me enojé Con lo que me decían Así dice No Yo me alegré Ajá El mundo está tan al revés Que hay gente Que se pone bravo Hermano Yo le decía Hablaba con una persona ¿Verdad? Le decía Que hay gente Que malentiende Las cosas ¿Verdad que sí hermano? Si Porque no entienden La cuestión Y yo le decía Porque Y también le decía Porque a veces Que hay que explicar Las cosas Entonces le decía Que por ejemplo Que usted tenga Aquí una avispa Una cosa Y vengo yo Y le voy a un palacio Y ¿Qué pasó? Y se agarra a pelear No Era que tenías Una avispa ahí ¿No ves? Entonces A veces Las cosas Hay que saberlas Y le decía A ella Que yo fui con Isabel Y ahí Fuimos a comer Un hot dog Un perro caliente Enbojotado Y entonces Estaba la señora Y me dice No vaya a querer Permiso No vaya a querer Que lo quiero tocar Y es que tiene Una avispa ahí Ajá Está bien Dale Quítela ahí No ves Yo le digo Y si ella me fuera Puesto la mano aquí A lo mejor se la quito Y me pica la avispa Pero Ella Hay gente Que lo que está Quiere hacer Es un favor a usted Y usted lo malentiende Cuando le imitan Al culto Es porque quieren Hacerle un favor Aun cuando le dicen Que se arrepienten Es un favor Hay gente Que se pone en blado Si le dicen Arrepiéntese hermano Y eso Es un favor hermano No es que Si usted se arrepiente Va por el cielo Y si no se arrepiente Se va para el infierno Porque en el cielo Tiene que estar Es arrepentido Allá no van a entrar gente Que no estén arrepentidos No es un camino hermano Es un Y si usted Ese es el primer paso Pues Arrepentir Es más Si usted Si usted no está arrepentido No debe ni bautizarse Porque el primer paso es Arrepentido Y bautícese Cada uno En el nombre de Jesucristo Entonces Así es Hay gente que se bautiza Y hay unos que Aquí está el hijo mío Lo que le hace falta Es traer los padrinos Bautícenme este también Y bautícenme este Y los muchachitos Bautícenlo Compadre No El niño Tiene que estar arrepentido También Él tiene que saber Lo que está haciendo O sea Aquí cada gente Tiene que saber Lo que está haciendo ¿Sabe hermano? Tiene que estar Consciente De lo que está haciendo Por eso es que Nosotros no persuadimos A las personas Les predicamos el evangelio Y les hablamos Claro pues ¿Me entienden? Y cuando la gente viene Se entrega Debe saber Cuando yo me entregue Yo sabía que tenía Que dejar el mundo Hermano ¿Escuchó? Aquí no obligamos a nadie Que se entregue No, no No lo obligamos Porque el evangelio No es así No es obligado Usted debe pasar aquí Voluntariamente Y saber que está arrepentido De caminar en el mundo Que quiere cambiar Y es de eso Para eso es el altar Para que usted venga Para que Dios lo ayude A cambiar ¿Sí o no? Bueno Entonces el Señor Les bendiga Les guarde Entonces Porque la gente Tiene los cultos Se critica El hermano Pedro Oremos por el hermano Pedro Vamos a orar por el hermano Pedro Nuestro hermano Gualfredo Blanco Que es el papá Del hermano Daniel Y el hermano Manuel ¿Sabe? Amén Y la hermana de Ignora Que es la esposa Del hermano Gualfredo Que es la mamá de Daniel Y el hermano Daniel Amén Y la abuela de Mike Amén hermano Y bueno Y la reunión de iglesia El jueves Que nadie se quede ¿Oyó? Amén Guarde todo el ganado Que tenga Cuéntelos antes Que se venga Para la reunión Todos los millones Que pueda tener Asegúrese Que el banco No va a quebrar Y venga Se va el curso ¿Está bien? Para la reunión El jueves Necesitamos elegir Los jujeres Necesitamos También los tesoreros Vamos a bloquear Algunos Es que no es que ese jude Echó a perder Ese trabajo Lo echó a perder Jude en el Iscariote Echó a perder El nombre de él Y el oficio Hermano Sí Entonces necesitamos Para conseguir Para dos tesoreros Para que ayuden Al hermano Juan Y el hermano Al hermano Amado A recoger la plata Hay iglesias Bueno Que me contaron A mí Y son verdades Sí Creo que en Brasil Son No sé cuántos Jujeres Que tiene El camión Del transporte De los bancos De valores Pasa a recoger ¿Qué le parece hermano? Ah Qué tremendo ¿Verdad que sí? Aleluya Aquí entran 100 Y salen 200 No, no Ese es el resumen Cuando dan Entró 100 Salieron 250 Bueno Gloria Sale más De lo que Entre hermano Bueno Eso solamente Lo hace Dios Gloria al Señor Amén Porque el Espíritu Santo En verdad que trabaja Es con No es con Espada y con ejército Sino con su Espíritu Santo Y gracias al Señor Bueno, listo hermano Entonces la oración por eso Por los hermanos Que están quebrantados La hermana Juana Rodríguez El hermano Que dijimos allá ¿Cómo es? Pedro El hermano Pedro Amén El hermano Bolfredo Blanco La hermana de Ignora Blanco La reunión el jueves Y la oración por los síndicos Para que En su corazón Dios ponga ¿Cuál de estos tres varones? Dos de ellos Serán los síndicos De aquí de la iglesia Ujieres Perdón Ujieres Ujieres Amén Listo Ahora si vamos Con la ayuda del Señor A leer aquí Amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El libro de Daniel 9.24 Y el libro de Apocalipsis 10 Aleluya Amén Porque uno Muestra el fin De la dispensación De los judíos Sobre la tierra El otro Muestra el fin De la dispensación De la iglesia Sobre la tierra ¿Sabes hermano? Dice Gamén Aleluya Daniel 9.24 Dice así En el nombre del Señor Jesucristo 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevalicación Poner fin al pecado Espiar la iniquidad Para traer la justicia Perdurable Sellar la visión Y la profecía Y ungir al santo De los santos Sepa pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrán siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar En las plazas En muro En tiempo angustioso Y después De las sesenta y dos semanas Se quitará la vida Al Mesías Más no por sí Un pueblo de un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será Dice Con inundación Hasta el fin De las guerras Durará la devastación Y por otra semana Confirmará el pacto Con mucho Y a la mitad De la semana Hará cesar El sacrificio La ofrenda Y después Y después De la muchedumbre De la abominación Vendal Desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está determinado Se derrame Sobre el desolador El libro de Apocalipsis 10 Del 1 en adelante Dice Vi descender del cielo Otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con un alco iris Sobre su cabeza Su rostro Era como el sol Sus pies Como columna De fuego Tenía en su mano Un librito abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar El izquierdo Sobre la tierra Y clamó A gran voz Como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete truenos Y emitieron sus voces Cuando los siete truenos Hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero oí una voz Del cielo Que me decía Sella las cosas Que los siete truenos Han dicho Y no las escriba El ángel Que vi en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Levantó Y se levantó Su mano Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Que creó los cielos Y las cosas Que están en él La tierra Y las cosas Que están en ella El mar Y las cosas Que están en él Que el tiempo No será más Sino que en los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él comience A tocar la trompeta El misterio de Dios Será consumado Como lo anunció A su siervo Los profetas Padre en el nombre Padre en el nombre En el nombre del Señor Jesucristo Le damos gracia En esta mañana Por tu amor Tu misericordia Señor Te damos gracia Señor Jesús Por tu palabra Señor Ahora aquí está Tu palabra Tú eres el autor De ella Sea usted hablando A cada corazón En esta mañana Porque lo pedimos Y te damos gracia En el dulce Y glorioso nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Con gozo Y alegría Amén hermano Aleluya Alabá Oh alma Mía Jehová Alabá Oh alma Mía Jehová Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alabá Alabá Oh alma Mía Jehová Alabá Oh alma Mía Jehová Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Alabaré Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré Salmos A él Mientras Viva Con gozo Y alegría Cantaré A mi Señor Por la eternidad Le alabaré Con gozo Con gozo Y alegría Cantaré A mi Señor Por la eternidad Le alabaré Me sacó Me sacó De las tinieblas De las tinieblas A la luz Resurrección 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 Por la eternidad Yo alabaré Yo alabaré A mi Señor Por la eternidad Yo alabaré A mi Señor Amén Amén Bueno hermano Que el Señor Nos ayude En esta mañana Amén Este Las setenta Semanas de Daniel Si Es el tiempo De los judíos Sobre la tierra Dicen a mi hermano El tiempo De los judíos Sobre la tierra Y ya lo vimos A través De los cultos Anteriores Aleluya Amén De por qué Es que el mundo Aún los teólogos Nos dan con la fecha De las setenta Semanas de Daniel Y aún la colocan mal Porque se la colocan A los gentiles Amén Hay cosas Que son para los gentiles Hay un grupo Que dicen Que ellos son Los ciento cuarenta y cuatro mil Y eso no es para los gentiles Esos son judíos Doce mil de cada tribu Aleluya Amén Y está claro La Biblia especifica Y muestra exactamente Lo que le toca a los judíos Y lo que nos toca a nosotros Dicen a mi hermano El querer entonces Usurpar un lugar Es por no tener revelación Se colocan las personas mal Aleluya Al colocarse mal Lo que entran es en juicio Por la palabra Porque al colocar la palabra mal Entran en juicio Porque cualquiera que le quite O la añada la palabra Se mete en problema Con el autor de la Biblia Que es el Señor Jesucristo Así que Dios nos ayude A decir lo que está escrito Porque El espíritu El profeta Y la novia Dirán lo mismo Amén Entonces Los judíos Tienen un tiempo Sobre la tierra Pero también Hasta que entre La plenitud De los gentiles Amén La dispensación De los gentiles Tiene que llegar A su final Y terminó En Daniel 2 Aleluya Amén Vemos entonces Ahí verdad Donde esa imagen Aleluya Amén Aparece a Nabucodonosor Y nadie le interpreta El sueño Y Daniel le dijo O sea Dios le dijo a Daniel Cuál era Cuál era la imagen Y qué representaba La imagen Era el tiempo De los gentiles El comienzo Y el final De la dispensación De los gentiles Entonces estamos Ya en el final De la dispensación De los gentiles Para que el evangelio Vuelva a los judíos Y estamos nosotros En ese tiempo Aleluya Porque Dios No lidia Con dos pueblos Al mismo tiempo Recuerde que En la tierra Hay solamente Tres clases De raza Digámoslo así O de pueblo Amén Que es Judío Samaritano Y gentile Amén Los judíos Vienen De Abraham Amén Abraham Engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob A los doce patriarcas Y de ahí El árbol genológico De esa raza Judía Amén Los gentiles Somos todos nosotros De árabes Para acá Todos somos gentiles Pero los samaritanos Es una mezcla Entre judío Y gentil ¿Me entendió? Salió una tercera raza Y esa está escrita Aún en el libro De Génesis Aparece entre Can Jafé Y Zen Los tres De esos tres Esas son las tres Las tres líneas De personas Que O de pueblos Que hay sobre la tierra Digámoslo así Amén hermano Pero cuando Cristo Vino a restaurar Nos redimió De toda lengua Tribo Y nación O sea que para Dios Al final Todos somos lo mismo La diferencia había aquí Por causa de un tipo Aleluya Amén De una deformación En que entró la humanidad Pero que Dios Para restaurar Tuvo que traer Cierto linaje Y depurar La sangre Porque el problema Está en la sangre Porque la humanidad Se mezcló Con lo animal Si Por eso dice En el libro De Timoteo Creo que El hombre O Corintio El hombre animal No percibe Las cosas Que son de Dios Porque para él Le son locura Entonces dice La Biblia Del hombre animal En otra parte Dice El hombre natural Dice Amén hermano Aleluya Amén Entonces El hombre Se mezcló Con lo animal Usted no ve Que dice Algunos hombres Que actúan Y hacen cosas tremendas Y aparece En el periódico Actuó como un Como una bestia Si Porque Esas no son Actuaciones De un humano Esa es muestra De su primer padre De Caín Que actuó Como una bestia Cuando mató A su hermano Abel Porque Caín Era una mezcla De entre lo humano Con lo animal Y de ahí Comenzaron a procrearse Sobre la tierra Tanto El linaje Humano Como El humano Con lo animal Que le parece Como Caín Caín Era hijo De la serpiente Esto no debe ser Para el mundo Ni tampoco Para el mundo Ya esto debe ser Una realidad Para Aún los científicos Si Si Amén No estamos hablando De una culebra De no No Estamos hablando De un ser De pies Pensante Eso es Serpiente Un ser De pie Pensante Amén 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 Entonces Este ser De pie Porque la Biblia Registra Que era hermoso Hablaba No era ventrílogo Como para tener una manzana En la boca Y hablar No Es más difícil Creer eso Que creer lo que dice La Biblia Sabe Amén Él hablaba Eva no se extraño Que él hablara Conversó En tal una Tenía facultades Para razonar Para mentir Amén En el eslabón perdido Aleluya Amén Eso es lo que falta Para la continuidad De la creación Pero no la evolución Sino la creación De Dios Porque en la cadena De la evolución Dice que el hombre Viene de menos a más Y entonces Que nosotros éramos Después de un rectil De una ¿Cómo se llama? De ser un renacuado Aleluya Y llegamos a ser Lo último Un chimpancé Y por fin Llegamos a ser Un hombre ¿Qué le parece hermano? Qué tremenda Y la gente cree eso hermano Y no hay aquella Que eso es lo que Gustavo Piña Que es un analfabeta Un bruto No eso es lo que Gente inteligente hermano Que saben desactivar Un átomo Saben que miren Todo el mapa genético Del cuerpo humano Saben todo eso hermano Aleluya Amén Y creen esas locuras Hermano O sea que su Tatara 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 Tataraguelo Era la monachita Si lo hablamos así pues Amén O le hacemos la pregunta Para destruirlo Por completo ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si es evolución Pero es creación Que viene Dios De menos A más Y lo último Que Dios hizo Fue el hombre ¿Me está entendiendo? Amén Lo último De la creación Fue el hombre La perfección A la imagen De él Aleluya Claro El eslabón perdido ¿Sabes lo que De repente la gente El eslabón es un monstruo Una cosa así Porque a uno no conocer algo Se imagina cualquier cosa Y si Entonces Como mucha gente aquí Como yo que no estudiamos Le quiero explicar A los que no estudiamos Porque yo aprendí así De repente yo tenía Una idea de una cosa Ajá Entonces Un eslabón Es la argolla De una cadena Eso descompone En una cadena ¿Me entendió? A la cadena romperse Entonces Falta una Un eslabón Digámonos Una argolla Amén De esa continuidad De la cadena Y la continuidad De la que falta Que es los científicos Buscando el eslabón perdido Porque Entonces Buscando ese eslabón perdido Ellos no encuentran La continuidad De la cadena Hasta el hombre Aleluya Amén Entonces Ese eslabón perdido Es la serpiente La serpiente Ellos han Experimentado Con el esperma Del chimpancé A la mujer O del hombre A la chimpancé Y no se procrean Porque Le falta Tiene 99 cromosomas Y el hombre Tiene 100 cromosomas Y ahí llega Y por eso No se pueden procrear Pero la serpiente Si tenía Los mismos Cromosomas Del hombre Y se podía Procrear Y para Muestra un botón Que dicen la gente Caín Caín no aparece En la geonología De Adán No aparece Y dice la Biblia No como Caín Que era del maligno Y el maligno No era Adán Aleluya Y hay muchas Muchas Referencias Bíblicas De que No solamente Caín Y hay también Una generación Un linaje Que son Del linaje De Caín Jesús le hizo Usted sabe Un escane Allá a los fariseos Le dijo Ustedes son hijos De su padre El diablo Ajá Le dijo Mi palabra No haya cabida En vosotros Porque no soy De mis ovejas O sea Dios lo estaba Escaneando Lo estaba mirando Le estaba haciendo Una prueba De ADN Y cuando encontró No había rastro De Dios En ellos hermano En su sangre En su linaje No corría Sangre de Dios Hermano No corría Por esa vena La simiente De Abraham Aleluya Amén Y entonces Aunque ellos Por cédula Por identidad Eran israelistas Pero dijo Pablo No estoy israel Es israelista Como no todo El que viene De una iglesia Es cristiano Tampoco Y entonces Usted puede ver Cuando Jesús Lo miró Le dijo Ustedes son hijos De su padre El diablo Primero le dijo Mi palabra No haya cabida En vosotros Porque no soy De mis ovejas Si Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Es más Ustedes son hijos De su padre El diablo Y viene Y los lleva A su árbol Geneológico Porque homicida Es desde el principio Caín Y me queréis matar Cómo mató Abel Igualito Caín Y por fin Terminaron matándolo Hay gente Que lo deseara Matar a usted También No vaya a creer No, no, no Y hay miradas Que matan Como la viejita Que la muchacha El hombre La hace así Y le traspasa El corazón Y la viejita Se ha dicho Tum Y la La silla Botó al viejito Guau Hay gente Que si tuvieran La oportunidad La hicieran así Que usted Pum Bueno Si Y en el corazón Lo hacen Oyo Claro Es que en el corazón Lo hacen No habrá gente Aquí así Ponemos los lentes Para ver Aquí no veo Si se están viendo La risita Así Esos malvados Los villanos Vamos a ver Aleluya ¿Verdad? Si No vaya a creer Hermano No vaya a creer Que Dios nos pasa El escane Y en el corazón Puede haber Muchas cosas Si o no Amén Pero ese es para que Cada uno de nosotros Nos hagamos un examen ¿Sabe hermano? Y sabe cual es El termómetro Para un creyente El amar Al enemigo Si Porque Jesús dijo Que demás Hacés Si saludas solamente A vuestros hermanos No hacen también Los publicanos Y todo lo demás Pero el dijo Amad a vuestros enemigos Bendecid A quien os aborrece Esa es la Biblia Porque mire Amar que lo ama Usted Eso es muy fácil Eso lo hace Hasta Hasta los gatos Hacen eso No es que usted Le pase la mano A los gatos Así de para atrás Y Pero si se la pasa A lo contrario Se espelucan ¿Cuántas hermanas Gatos Hablan aquí? Y hermanos Gatos Mire hermano Yo a usted Lo quería mucho Lo quería mucho Lo quería Pero ya no lo quiero No hermano El amor no mengua ¿Sabe? Eso es mentira El amor Tampoco se basa A circunstancias Ni a condiciones No El amor Es incondicional Para el amor No hay condiciones Pues Vamos a estar Claro para eso ¿Sabe hermano? Le hicieron la pregunta A un líder político Y le preguntaron Porque La gente que se estaba Muriendo de hambre Y le preguntó A un periodista Le dice Mire señor presidente Este ¿Qué cree usted Este dicho Que dice que Amor con hambre No dura? Ajá Esa fue la pregunta Que le hicieron Y el hombre Le respondió así Que ese dicho Está mal dicho Porque el amor Es incondicional Una buena respuesta En cuanto al amor ¿Verdad que sí? Porque ella Tenía un concepto Equivocado del amor Y que hay gente Que tiene un concepto Equivocado del amor El amor Para el mundo Es sexo Sí, sí El mundo Ha traído del amor Cosas que no son No, no, no Allá afuera Para el mundo Allá afuera ¿Qué es amor? Sexo De que un hermano Le diga Te amo La gente Lo mira mal Porque esa expresión La han pervertido Una vez un hermano Ya él partió ¿Verdad? Y él tenía así Arranques Medio extraños Y de repente Venía en un taxi El hermano Dani Iba por allá Por el mercado Y sacó la cabeza Dani Te amo Y el hermano Dani Volteaba así Porque todo el taxi Iba full Hermano No es que ya eso Para el mundo Entró Como algo pervertido Pero la última Es el amor Lo que vino A usted Este mensaje Era el amor fraternal Hay gente Que no pueden amar Los hermanos Menos al enemigo Hermano Y le dijo Un hermano a otro Usted tiene que amarme A mí Así sea como enemigo Pero tiene que amarme Hay unos que dicen Pero ni como enemigo Lo amo Y a donde Y que es Y esa otra parte Donde la va a meter En la Biblia Que no existe La va a meter En su mezquindad Si, si Verdad que si Y Jesús dio terapia Digámoslo así pues Para los hermanos Psicólogos y teólogos Que nos ven pues La terapia es Orar Por los enemigos Ah Mire Usted ora por un enemigo Esa bendición Que usted le da No la va a recibir No Porque él no va a recibir eso Dice la Biblia Que usted estará Amontonando Ascuas de fuego Y como es un búmeda Que usted bendice Y como no la recibe ¿Sabe a quien es la bendición Para usted? Cuando es de corazón Señor bendígalo Bendígalo Señor bendícelo Pero con la Con el deseo de que le No, no Si usted quiere una Si quiere una bendición Una clave Le da dos claves Para aquí Una para que se ponga rico Y otra para que Sane el deseo de que le da Si hermano Es la Biblia pues La clave Bendice A su enemigo Ore por él Primero va a sanar su corazón Porque su corazón Cuando ve a esa persona No me he hecho a perder La fiesta Vengo para este país Porque no quiero ver En el Dairen Dariel También lo veo Dios mío Y cuando llega Al cielo Ah Señor No Así no llega Esas actitudes no llegan Al cielo Solamente Colocando algo Pero que así no llegan Al cielo Hay gente Que no pueden a otro Hermano Ni desean verlo Yo Si porque Nada más solamente Pensar Se le revuelve La bilirubina Así Y tienen tanto odio Hermano Que eso lo que hace Es perjudicar Bueno aquí está hermano Este es el final Pero es que Como estamos en el final Eso no les va a perjudicar Eso no estaba en el libreto Que decía la coña mía En el mío Pero en el de Dios Si Si o no Amén Entonces en el corazón Usted tiene que sanarse Sanarse Mire hay gente Que no guarda plata Porque usted le revisa La cartera Y andan es limpio Hermano Pero como guardan Odio Hermano Son ricos En odio El banco La chequera Está full Hermano Odio Pero Y le hacen algo Hermano Se le ponen las orejas Calientes Porque usted lo toca Se va a ver Las orejas se ponen Calientes Cambia de color De acuerdo al color Si es moreno Se pone Medio morado Si es blanco Se pone rojo Hermano Dígame si está ahí Pastor Se está pasando Se le tranca la respiración Hermano Le estoy diciendo Los síntomas Aleluya No le estoy diciendo El nombre del diablo Pero le estoy diciendo Los síntomas Si o no Si, si Estas veces se sienten así Se le seca la boca Yo no estoy bravo Yo no estoy bravo No, no estoy bravo Cuente hasta 100 2 millones 300 Y nada que se va El diablo no se va Con matemáticas Hermano El diablo se deja Arrepintiéndose Sí, sí ¿Verdad que sí Hermano? Aleluya Pastor Dele para las 70 Semanas Porque Me va cansado yo Y ahí ya sí es verdad Ahora sí que te descalabro Los cachetes Ajá Aleluya ¿Verdad que sí Hermano? Bueno Entonces La terapia es Ore Tiene Un ejercicio Orar Por lo que usted Piensa que Si es soltero Señor Ayúdalo Dale una esposa Bendícelo Guárdalo Si es casado Con familia O casada Señor Ayúdalo Ayuda a su familia A sus hijos Señor Guárdalo Bendícelo Señor Él no sabe Lo que hace Señor Dios tenga misericordia Ayúdame a mí Señor Verá Yo te conozco Señor Yo quiero Tu corazón Señor Yo quiero ser Como usted Perdonador Señor Ten misericordia Señor Limpia mi corazón Señor Aleluya Para que usted Vea que le va A dar ganas De meter dos Harinitas Café Y azúcar Y llévasela Si si Para el enemigo Ni agua No oí Y hacen bandas Oyo Y si tienen amigo Amiga No te quiero ver Con esa Chusma Oíste Si quieres ser Mi amiga Si tú quieres ser Mi amiga Ni te acerques Entonces la amiga La ve Y ¿Cómo estás hermano? Me hacen así La mina con los ojos así El pran de ese grupo Si, si Hay gente que son dominantes Controladores Hay quienes son Es robot Ah hermano ¿Verdad? ¿Cuántos son robots? Los supersónicos ¿Cómo se llamaba? Robotina La hermana robotina La controla No hermano Debe ser controlada Por el Espíritu Santo No voy a dejar Que un grupo Una familia Una persona No, no, no Y si le regalan Un par de zapatos No hermano Si me vas a controlar Agarra tus zapatos Listo Prefiero con zapatos Sin zapatos Quiero ser libre Porque hay gente Que dan cosas Para controlar Y ¿Saben cómo Terminan diciendo? Se han muerto Di hambre Le matan Tóqueme Le mate el hambre Ay señor Los hermanos De la internet Eso no Eso aquí Yo echando Cochador Oh hermano Eso no existe En el planeta tierra Yo No, eso no existe Aquí como Nos hallamos de que hablar Estamos hablando de eso No hermano Eso existe En la humanidad En lo único Que no existe Es en Dios El diablo Da y quita Así dice ¿Verdad? Pero Dios No da lo que quita No Y dice un dicho Que el que da y quita El diablo Lo visita Aleluya Ay señor Hay unos que están Serios Oye Debe ser Oye que están Asimilando O es que La machaca Ahora le está pasando Por encima Aleluya Amén Ya vamos a entrar No se preocupe No se preocupe Si falta otro poquito Más Bueno Ay si No se le está secando La boca No verdad A mi si Aleluya Bueno hermano Está contento Dígale eso hermano Estoy contento hermano ¿Dónde estará mi enemigo Para abrazarlo Dígale Ah Ese es un examen Del corazón ¿Sabe? Le están poniendo El mapa Ajá A ver Para hacerle un seguimiento Para ver Que es loco Aleluya 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 Amén Amén Si doctor Este Y hay doctores Que hay doctor Dime doctor ¿Qué es lo que tengo De una vez? Debe ¿Qué es lo que tengo? Nada Ah bueno Listo Dígame señor ¿Qué es lo que tengo De una vez? ¿Qué es lo que tengo Que hacer? Amén Amén ¿A cuánto le gusta así? Amén La primera es Amé a su enemigo Amén Y ore Amén Y dígale Y si no En oración no le sirve Se lo canta Y dígale Entra en mi casa Entra en mi vida Toca en mi estructura Sana toda la herida Dame de tu santidad Quiero amarte Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro En mí Aleluya Amén Aleluya Y qué cosa más buena Y qué cosa más buena ¿Verdad que sí hermano? Que usted vea a alguien Ah señor Gloria a Dios Señor Y sienta compasión Más bien ¿Verdad? Dios mío Señor Hay unos que se Señor Ese es un pobre diablo Señor Ese es digno De lástima Señor Ese se está Muriendo De mentiras Ahogando su rabia No Así no va a ganar No No Es de corazón Señor Bendice Yo soy un miserable Señor Yo no debería sentirme así Señor Ese no es un corazón cristiano Señor Cambia mi corazón Señor Yo estoy aquí Señor Usted es tu palabra Y yo la creo Señor Ayúdame Señor Ayúdame Tenga misericordia Amén Y cuando lo vea Dios te bendiga Y dele un abrazo Un abrazo Si usted sienta algo Hoy en su corazón Señor Ayúdame Dios Y cuando Dios vea Que usted está haciendo El esfuerzo Por hacer algo Señor Ayúdame Dios te bendiga hermano ¿Cómo está? Una sopita Que sopita nada Un perrito Que perrito nada Patacón Que patacón Sigue orando Señor Hace falta oración Más oración Señor Ayúdalo Ayúdalo Señor Ayúdalo Bendícelo Guárdame a mí Señor Que eso no da De mi corazón Señor Ayúdame Ahí viene otra vez Voy a comprarle Un chocolatico No hice la marca Para no Un chocolatico Señor Hermano O hermana Dios te bendiga Men Men No ni siquiera Amén Men Cristo Ya está cediendo Porque hay gente orgullosa Men Te dicen Sí Señor Es un menso Pero ayúdalo Aleluya Y sigue Usted come chocolate Hermano Bueno A veces Le voy a Quiere que le osegue esto Sí lo recibe Listo Señor Gracias Señor Eso debe ser una victoria Hermano Para el creyente ¿Verdad que sí? Que quiere sanar su corazón Gracias Señor Gracias Dios Estás haciendo la obra Con él Y conmigo Señor Un chocolate Dos Para la familia Para la esposa también Dios mío Y comienza Gracias Hermano ¿Será que usted puede Almozar con nosotros? Sí Gloria a Dios Y cuando menos acuerda Va a ser su mejor amigo Y usted Esas cosas Porque eso lo hace el diablo Es para separar a la gente Ah Pero el odio La rencilla De ahí se alimenta El diablo ¿Sabe? El orgullo La soberbia Y ahí no hay carácter Ahí lo que hay es malcriadez Y eso no es el carácter cristiano Una vez un jovencito De otra iglesia Vino a la visita Y dijo No hermano No Allá Una gente así Lo sacamos a palo Nosotros estamos enseñados Hermano Que alguien convenga Con una cosa A palo Lo sacamos Está muy bien enseñado Le dije Hermano Yo fui a un lugar A un lugar Hermano En inglés Este mensaje Hermano Que el pastor Con su mal carácter Los hermanos Iban en pistola Para el culto Sin decirle mentira No le estoy exagerando Hermano Tenían problemas Y Problemas Ahí hubo problemas Graves Hermano Y yo vivía Hermano Con Escopeta ¿Usted sabe Ese caso? Juan Francisco sabe Terrible Hermano Porque hay hombres Enseñándoles Su mal Su carácter Su odio Sembradores De cizaña Como hay padres Que se los siembran A los hijos No te quiero ver Con esa gente Porque te voy a ir Ya sabes ya Ya sabes ya Si yo sé Que tú te dejaste De esos niños Te voy a dar Los está Los está envenenando Hermano Está destruyendo Su niño Enseñale a amar Ay señor Si hermano Amén Le sirve Le sirve el consejo Lo acepta Levanten la mano Los que lo aceptan Hay unos que hacen así Se ganan No levanten la mano Yo lo acepto Lo acepto Amén Gloria a Dios Señor nos ayude Esa es la actitud cristiana Amén Siga con ese odio Para que usted vea Es más Es no levantar la mano Ya eso lo convierte usted Le está dando al diablo Un terreno en su lugar Le está dando lugar al diablo Está de acuerdo con el diablo Sí, sí, sí Y allá los esclavos Le horadaban las orejas Y le colocaban una Le vendían la lesna Y le colocaban un Porque estaba de acuerdo Con su amo No sea que usted Con una actitud Usted es de acuerdo Con esas actitudes Y el diablo Se enseñorea de usted Y en vez de salir De aquí Más cristiano Va a salir endiablado O endiabla Amén Y hay del perro Que está en su casa Porque hasta él Va a llevar hoy Amén Aleluya Amén Y yo me decía Si el esposo está allá Y no viene para el culto Nada ¿Qué te pasó? Porque yo ni tan bravo Nada, nada Tú también Pero yo qué sé Yo no sé nada Pero mamá ¿Qué culpa tengo yo? Y tú no viniste al culto Pues Y viene y cierra la puerta ¡Pla! Ay, señor Oh, papá ¿Qué pasó? Nada, pues Dios mío Y dicen los Que están en la casa Que no vienen al culto Y el perro hace ¡Ah, no me la puerta Yo me voy! Aleluya Sí, hermano Pero díganle, hermano Estoy muy contento A usted, a su hermano Contento Y usted, a su hermana Díganle, estoy contento 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 Amén Sí o no, hermano Amén 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 Porque lo que le voy a brindar Es chocolate Es chocolate Es amor Porque es que el diablo No soporta eso, hermano ¿Sabe que el diablo Puede imitar todo, hermano? Lo que no puede Es imitar el amor Porque, mire Hay cosas que no se pueden ocultar La rabia El amor El humo Todo No es que nos refleja todo Sí, hermano Cuando usted está contento Mire, eso La gente sabe, hermano Amén Ayer venía Hay un muchacho Que nos quedamos juntos Venía así como medio borracho Pero como está oscuro No lo identifique bien En lo que pasó Me dice ¡Estavo, saludá! Yo venía con la hermana Génesis La hermana Génesis ¡Saludá! ¡Tú no saludás! Le digo ¡Ale, saludá! ¡Tú no saludás! ¡No veje! Le digo yo Echándole broma Porque en la misma distancia Que él no me saludó Yo tampoco lo saludé Pero yo sé Echándole broma Porque nos criamos juntos ¿Me entiendes? Pero la gente a veces así Así como él Amigos, andan A lo mejor lo saludo Y no me pone cuidado Pero bueno Así es Es el temperamento De las personas ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Salud a su hermana ahí! ¡Dale! Dios le bendiga De corazón Porque si no A su hermano ahí A su hermano ¡Dale! Dios le bendiga, hermano ¡Ven! ¡Ay! ¡Ya la saludé! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Amén! ¡Un aplauso al señor, hermano! ¡Amén! Bueno, hermano Que el señor les bendiga Les guarde Todo esto Miren, cuando Dios nos da algo Es porque nos hace falta ¿Sabes? Nos hace falta Y como este negocio No es mío Sino de Dios ¡Amén! ¡Sí! Hay gente que no le gusta La cebolla Pero la comida Lleva cebolla Porque hay otro que le gusta Y hay veces Que a él que no le gusta Le hace falta la cebolla Y el ajo ¡Ay! Le echaron ajo ¡Cómaselo! ¡Sí! ¡Aleluya! Y hay gente que le echan A veces le echan Los aliños Completos así Casi enteros, hermano Usted mete la cuchara Y saca un tomate ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Ahí se sabe si es golilla O si es, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Los ajos enteros, hermano Hay unos que se lo echan Licuadito Y miren Y todo el mundo Se come el ajo La cebolla Y pues ¿Cómo lo saca? Porque no sabe No se ven ¿Cómo se lo está dando Dios ahorita? No sé si licuado O entero Pero Trágueselo ¡Amén! Sí Listo, pues ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Entonces, eso es una iglesia Para eso es la iglesia Oye, hermano Para que nosotros cambiemos Y este es un espejo Así tenemos que cambiar Nuestras actitudes Y que Dios nos ayude No vaya a creer que Todos necesitamos de Dios No vaya a creer Porque yo soy pastor O porque los pastores Están en el púlpito Todo el mundo Necesita de Dios El día que alcancemos Lo perfecto Dígalo que hasta ese día Estamos en la tierra Yo Pablo dijo Él Ya no vivo yo Cristo Y me he alcanzado He peleado ¡Listo! ¡Chum! Le quitaron la cabeza Porque ya Pablo No tenía más nada Que hacer en la tierra Ajá Porque Dios Lo tendrá a usted También a tierra Mientras nos esté Perfeccionando Está bien Entonces quiere decir Que Dios está trabajando En nosotros En todos, hermano ¿Sabe? En todos Aquí todos necesitamos Todos, todos ¿Escuchó? Que usted no lo quiera Admitir es otra cosa Pero Sí Si quiere que se le sigan poniendo las orejas calientes Listo Seguimos Ahora sí Vamos pues Ahora sí Póngase el casco espiritual Y vamos a Con la ayuda A continuar Amén Me voy a quitar los lentes Para no mirarlos entonces Algunos los ven ¿No? Ya creen Aleluya Y se pone bravo Más los ven No es que se arrienda bien Los blanquitos De los dientes Amén Listo, hermano Aleluya Entonces Las 70 semanas De Daniel ¿Qué hora tenemos ahí, hermano? 10 para 11 Nos quedan 40 minutos Más o menos Un mensaje Nos queda Un mensaje Eso es Amén Un mensaje Nos queda Listo, hermano Entonces Las 70 semanas De Daniel Vimos que era el final De los judíos sobre la tierra Amén Pero Apocalipsis 10 Es el final De la dispensación gentil Sobre la tierra Así que Terminando la dispensación gentil Comenzando La mitad La mitad De la semana 70 Que queda para los judíos Que son 3 años y medio Todo eso lo vimos Pero como para conectarnos Y empalmar un mensaje Con otro Amén, hermano Y con tener la continuación Vemos entonces Que ya Israel Ya lleva De las 70 semanas Que Dios le dijo A Daniel Que iban a estar O el ángel Por medio Le dijo a Daniel Que iban a estar Sobre la tierra Eran 70 semanas De semanas proféticas Que son 7 años Por semana Amén, hermano Entonces ya Eran 490 años Amén Desde que se diera La orden Para que restauraran A Jerusalén Aleluya Amén Eran Desde ahí comenzaba Desde que el rey Atajerje Dio la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Ahí comenzó El reloj de Dios A contar De los judíos Amén Entonces Ellos comenzaron Ahí a trabajar Duraron 7 semanas Que son 49 años Edificando a Jerusalén Ese fue El tiempo En que ellos duraron Edificando En el tiempo De Neemías En el tiempo De Neemías 49 años Y eso indica Que las semanas Que Dios dio Fueron semanas proféticas Entonces Eran 7 semanas Que son 49 años Amén, hermano Y 62 semanas Así que hasta Las 62 semanas Eran 483 años Hasta el Mesías Príncipe Amén Quedaba una semana Amén Para la semana 70 Que eran 7 años Porque eran 490 años Las 70 semanas Entonces A los 400 En el libro Coronológico De la Biblia Usted lo puede Confirmar también Amén Amén, hermano Desde que se dio La orden Usted comienza a mirar Hasta el Mesías Hasta el Mesías Príncipe Había 483 años Cuando el Señor Comenzó su ministerio Amén Y él duró Tres años y medio De su ministerio Entonces A la mitad De la semana Se le quitó la vida Al Mesías Príncipe Y se le quita Y se le quita la vida Y se paró El tiempo De los judíos Ahora Vimos que ya Jesús Dejó de lidiar Con ellos Más sin embargo Hubo un tiempo De transición Para los judíos Novia Que tenían Que creer a Jesús Y pasar del Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento Dicen Amén, hermano Hasta que los judíos Rechazaron por completo El Evangelio Y Pablo Que era entonces El mensajero Para los gentiles No Pedro Sino Pablo Pedro tenía las llaves Pero Pablo Era el profeta Que Dios escogió Para que predicara El Evangelio A los gentiles Y como vimos En cultos anteriores Pablo tenía Doble nacionalidad Y Dios utilizó Esas cualidades Para que el Evangelio De los judíos Pasara a los gentiles Pablo era Benjaminista En el álbum Genológico Pablo sabía Que él era De la tribu De Benjamín Él mismo lo dice Amén Pero él nació En Tarso Y Tarso Es gentil Tarso Pertenece a Roma Creo que Amén En Asia Creo que está Entonces Pablo De Tarso Amén, hermano Su nacimiento fue ahí Pero de padres judíos Y del linaje De Benjamín Entonces Pablo Hablaba Era polígota Hablaba varios idiomas Pablo era un hombre preparado Y fue Dios Entonces lo utiliza Para sacar Y Pablo Conocía las leyes Conocía el Antiguo Testamento Él fue instruido A los pies De Gamaliel Dicen Amén Y Pablo Dice que Él aventajaba Sus contemporáneos O sea que Pablo Tenía muchas cosas Que Dios utilizó Amén 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 Colocándola En la revelación Aleluya Amén Porque Pablo Porque Pablo tenía Un desorden Aleluya Amén En su desorden Que había visto Teológico Porque le estaban Enseñando Era la palabra Pero ve usted Le estaban enseñando La palabra Y su actitud Era de matar A los cristianos No es algo extraño Hermano Dicen Amén O sea que lo esté Entrenando El mejor maestro Gamaliel Reconocido Y que la actitud De Pablo Era perseguir A los cristianos No es algo raro Hermano No hay una deformación Ahí Si hermano Dicen Amén Es como que estamos Predicando Y que usted Está odiando A los demás hermanos Tiene que haber Algo malo Hay algo malo Dicen Amén Aleluya Hay una enseñanza Mala Le están enseñando La palabra Como se le enseñó Gamaliel A Pablo Que por último Llegó a decir ¿Sabe qué dijo Pablo? Lo que aprendí Lo tengo Por estiércol Mira la expresión Que usó Hermano Dicen Amén Hermano Aleluya Amén Entonces Pablo Dios le enseñó El verdadero evangelio Y cuando lo vio Entendió El antiguo Y el nuevo testamento Y de ahí Los teólogos No saben Quien predicó El libro de los hebreos Porque es el único libro Que en el encabezado Dice Dios En cada Espístola de Pablo Espístola de Pedro Espístola de esto Pero en el hebreo El libro de los hebreos En el encabezado Comienza a decir Dios Habiendo hablado Muchas veces De muchas maneras Si me explico Entonces Ellos no saben Dicen que no saben Quien es el que predicó Que escribió Esa espístola Pero el profeta No dice Que fue el apóstol Pablo Por su forma Por su naturaleza Por la teología Y por todo lo que está ahí Fue Pablo Quien trajo El libro De los hebreos Y él comenzó A sacarle Todas las costumbres De ellos Hermano Amén Lo que eran tipos Y sombras Y traerlo en el original Aleluya Amén Pero eso era mucho Para ellos Y cuando ellos No rechazan Rechazan el evangelio Pablo se voltea A los gentiles Y el evangelio Pasa de los judíos A los gentiles Pasó por medio De Pedro Con Cornelio Pero cuando habla En términos De la palabra completa Para los judíos Quien tenía que adoctrinar A los gentiles Era Pablo Amén Omega Alfa Es Pablo Omega Es el final Y un profeta también Y por eso preguntó El profeta ¿Los de Pablo entraron? Sí Los míos también entrarán Entonces vea usted Que le estaban enseñando La misma Biblia Y estaba ir odiando A los hermanos Y hasta la muerte Hermano Consintió en la muerte De Esteban Quedó registrado Hermano ¿Ah? Hay gente que no mata Pero consisten En la muerte De otro O sea cuando Se lo están comiendo Y lo están destruyendo Y lo quieren Ellos se lo merecen Se lo merecen Yo no lo hice Pero alguien Tenía que hacerlo Le ponen la ropa A los pies de ellos ¿Qué le parece? Y así andaba El hermano Saulo Miren Amón Hasta que se encontró Con la columna De fuego Yo creo que Lo que hace falta Es que se cuente Con la columna De fuego Ajá Y después Pablo Miren que amoroso Es la mano Pablo ¿Verdad que sí hermano? Sí Aleluya Amén hermano Y lo apedreaban Lo amarraban Y Pablo Tranquilo Esa es la conducta cristiana ¿Cuánto quieren esa conducta? Amén Ah bueno Entonces El Señor nos ayuda El Evangelio pasó Los gentiles Por medio del apóstol Pablo Y ahí está Aleluya Amén Se habla de la dispensación De los gentiles Dos mil años Amén Como empezamos allá En el principio Dos mil años Cada dos mil años Hay un acontecimiento Sobre la tierra Desde Adán hasta Noé Dos mil años El primer evento Es el diluvio El final del mundo En agua Desde Noé Hasta el Señor Jesucristo Dos mil años más Amén Que vino La segunda venida La muerte Y la resurrección Del Mesías Del Señor Jesucristo Para acá Hay dos mil años Amén hermano Porque usted ve el calendario Y dice DC Amén Aleluya Es después De Cristo Amén Si o no Aleluya Entonces Ahí está Usted puede que el tiempo Por eso es que los Ateos Así ellos dicen Que no crean Cuando van a emitir Una carta Y cuando comienzan A poner la fecha Tienen que aceptar Que es del Señor Jesucristo Para acá Y tienen que Atestiguar Que Jesús vino En carne Aleluya Entonces Cada dos mil años Desde el Señor Jesucristo Para acá Dos mil años más Son seis mil años El segundo El tercer evento Es la segunda venida De Cristo Que termina Con un racto Y ahí comienza La semana La mitad De la semana Setenta Amén Pero como estamos aquí En el final del tiempo De la dispensación Del tiempo En Apocalipsis 10 Es como el final Aleluya Recuerde que Juan apareció En la brecha Del antiguo testamento Al nuevo testamento Dicen amén Pero este segundo Precursor Está en la brecha Entre el tiempo Y la eternidad Porque Si no que nos diga De la voz del séptimo ángel Dice el Señor Y juró por el que vive Por los siglos de los siglos Que el tiempo No será más Amén Si no que nos diga De la voz del séptimo ángel Entonces cuando el séptimo ángel Toca la trompeta El tiempo Se termina Y entramos A la eternidad Este mensaje Nos está sacando Del tiempo Y nos está colocando En la eternidad Porque nosotros Éramos criaturas De eterna Y entramos Peso en el tiempo Y ahora Pasamos en un tiempo De transición Como el salmón Que llegó de aguas dulces A aguas saladas Pero llegó el tiempo De la reproducción Y ellos se van Hacia donde ellos Su origen pues Y nosotros deseamos El origen De usted y yo salimos ¿Sabe que usted Viene del cielo hermano? Por eso que usted Anhela el cielo Jesús dijo Vine de Dios Y vuelvo a Dios Y nadie subirá al cielo Sino el que descendió Del cielo La única forma Que usted vaya al cielo Es que haya venido del cielo ¿Cuántos vinieron del cielo? Entonces va para el cielo Amén Su alma anhela el cielo Aleluya ¿Por qué? Porque usted viene del cielo Eso es Aleluya Amén Entonces En este libro De las edades de la iglesia En la edad de la odisea En el mensajero De la edad Aleluya Amén hermano Este mensajero De la última edad Recuerde que habían cosas Este mensajero Vino A revelar Todos los misterios ¿Cuántos lo creen? Los misterios Aleluya Amén Y como dice el profeta aquí En primer lugar Esa es la página 334 Del libro azul En el párrafo 20 En primer lugar Este mensajero Será un profeta Ocupará El oficio De profeta Tendrá El ministerio Profético El ministerio Será basado Solamente Sobre la palabra Porque cuando El profetice O tenga Una visión Siempre será Según la palabra ¿Qué garantía De este mensaje Hermano? Porque este mensaje Es la palabra Porque este profeta Viene hecho Con esas facultades De solamente Hablar la palabra Hay atrevidos Que dicen El profeta se equivocó El profeta esto No Este mensaje Donde él Humanamente Se equivocó Dios lo corrigió Y tenemos un mensaje Corregido por Dios En la tierra De una vez ¿Sabe qué? Este libro Que usted ve aquí Este libro Lo corrigió El profeta Este libro Estas palabras Que están aquí No son las palabras Que el profeta En su ¿Cómo le digo? Pronunciaciones En su Gramática Y todo lo demás No son Este libro Está corregido A mi hermano Por un teólogo Llamado Liz B De manera que le colocara Las palabras Que aún los intelectuales Las supieran ¿Me entendió? Y este libro Fue el que el profeta Él Revisó Y lo aprobó Está bien Creo que Billy Paul Como se veía En las páginas Se le ven las estrellas Aquí en la frente Entonces No, este está mal Porque este papel No es de mucha De mucha calidad Dijo No, está bien Le dijo él Está bien Así es que tiene que ser No importa La calidad del papel Lo que importa Es la calidad De mensaje Papel no tiene nada Que ver El libro Ni la carátula Ni que tenga Esto y aquello Lo que importa Es el contenido Por eso fue que Aquel hombre Lo fusilaron Porque como vio Un papel tan simple Y era la firma De Abraham Lincoln Él no pensó Que esa era su libertad Porque Dios Se muestra En las cosas simples Y en esta mañana A su libertad Ha venido Un mensaje simple Acéptalo en esta mañana Para que esa rabia Se le vaya Acepte que Dios Le ha hablado esta mañana Aleluya Dice amén Entonces Dice aquí Aleluya amén Y dice Las visiones Siempre serán Según la palabra Y siempre llegará A suceder Y será vindicado Como profeta Por razón De su exactitud Y la prueba De lo que Él profetiza Dice La hallará En la escritura Aleluya Amén Pero aquí En la página 335 En el párrafo 22 Dice El profeta Aquí Hablando Porque este profeta Dice la Biblia En Apocalipsis 10 De 3 al 4 Dice que Él tendrá El misterio Los misterios Serán revelados Por este profeta Amén El mar Él tendrá entonces Ese misterio Y dice aquí El profeta Nadie conoce El contenido De aquellos Truenos Pero tenemos Pero tenemos La necesidad De el conocimiento Y se necesita Un profeta Para obtener La revelación ¿Qué le parece? La revelación De los truenos Solamente la puede Dar Dios Por medio De un Profeta Está hablando aquí Escuche Porque después Va a ver Lo que dice Más adelante Amén Amén Porque Dios Le dijo a Juan Sellalas No escriba Lo que los Siete truenos Han dicho Y eso Para mucha gente Del mensaje Es un misterio Todavía Y que no han sido Revelados Pero el profeta Está diciendo aquí Que el único Que puede revelar Los truenos Es un profeta Ya no hay más profeta Lo vamos a ver también Entonces se requiere Si los truenos No fueron revelados Se requiere De un profeta más ¿Dónde está? ¿Dónde está en la Biblia? Ese otro profeta No existe Son siete edades Son siete mensajeros Quiere decir Que los truenos Fueron revelados Por este último profeta Seguimos leyendo Porque Dios No tiene ningún otro medio Para mostrar Sus revelaciones La Biblia Sino a través De un profeta La palabra Siempre viene A los profetas Vendrá a través Del profeta Dice Por medio De los Dice Por medio De un simple Escudriñamiento De escritura No por Dice Vendrá a través De los profetas Por medio De un simple Escudriñamiento De la escritura Podríamos ver En cada edad Dice En cada edad Cuando el pueblo Se había desviado Del orden divino Por cuanto Los teólogos Y el pueblo Se habían desviado De la palabra De Dios Mandó su profeta A esta gente Entre paréntesis Pero aparte Pero aparte De los teólogos Con el fin De corregir La enseñanza Falsa De guiar Al pueblo Nuevamente A Dios Entonces Vemos que Él viene Es un mensajero Y en la séptima edad Y es un profeta Para corregir Todos los errores Que la iglesia Ha adoptado Como cristianos Hermano ¿Sabe que hay cosas Que la gente Ha adoptado Como cristianos Como fiestas cristianas Como el día De la madre El día del padre El día del niño Sí hermano Dicen a mí Como que Jesús nació En el 24 de diciembre Hay cosas Que las iglesias Han adoptado Creyendo Que esos son Fiestas cristianas ¿Sí? Como que Si usted habla De la Biblia En el Salmo 91 Y la pone En la sala Los diablos Se van ahí No El diablo No se va con eso Eso es Susperticiones Salmo 91 Cuando se hace vida En usted Así se lo respeta El diablo No se lo estaba Citando a Jesús Lánzate Porque está escrito A sus ángeles Mandará Para que tus pies No tropiecen piedra Ese era el diablo A él A eso no lo daña Pero sabe Como esa palabra Le hace un efecto Tremendo a él Cuando esa palabra Se vuelve vida En usted Así sí Seguimos entonces Y el diablo ¿Qué hay aquí? No solamente Vemos que Él viene Este mensajero Aquí en Apocalipsis 17 Pero vemos que La palabra Habla de que Viene Elías Antes del regreso De Jesús Así que este último Mensajero No solamente Era un profeta Sino que este profeta Viene con el ministerio De Elías Amén Y Elías Es un profeta Que Dios siempre Utilizó para restaurar Y Elías Aparecería en el tiempo Del fin Como está también En Malaquías 4 5 Antes de que venga El día grande Y terrible De Jehová Dios enviaría Elías Aleluya Amén hermanos Y también en Lucas 17 30 Verdad que sí En la manifestación Del Hijo del Hombre Aleluya Amén Así que este profeta Es algo tremendo Aleluya Amén Así que este profeta Ya apareció El mensaje Ya es dado ¿Cuánto lo creen hermanos? Este profeta Se llama Escúchenlo bien Usted es denominacional Y todo el mundo Que lo pueda escuchar Este profeta Que nosotros creemos Se llama William Marion Braja Que lo sepa El mundo Y el diablo No creemos Que Él es Dios No No creemos Que Él es Dios Ni que Él tampoco Es el Hijo Del Hombre No Creemos Que es un profeta Que es un hombre Como nosotros Pero con un Facultado Con un don especial Que está en Malaquías 4.5 Apocalipsis 10.7 No lo idolatramos Como Dios Porque el único Digno de adoración Es el Señor Jesucristo Y Dios no comparte Su gloria Con nadie Que quede bien escrito En el mundo Y en los que puedan Creer este mensaje Que nosotros No creemos eso No creemos en que Él tenga que retornar Otra vez Para predicar otro mensaje Ya el mensaje Fue dado No hay escritura Para el retorno No hermanos El único Que va a retornar Es Moisés Porque Dios Lo resucitó Pero está escrito Que el hombre Muere una vez Y después El juicio No hay nadie Más que vuelva A retornar No hay nadie Hermano Aleluya Amén Bendito sea El nombre Del Señor Jesucristo Así que Eso es lo que Nosotros creemos Ese es nuestro profeta Dejó un mensaje Y lo creemos Lo creemos Hermano Este mensaje Tampoco es de William Branja Este mensaje No vino de los Estados Unidos Este mensaje Vino del cielo Para una novia Que se va para el cielo Esto es lo que Nosotros creemos Pero si respetamos Al profeta Lo amamos Lo amamos a él Y amamos a su familia Lo que no amamos Son las cosas erradas Las cosas erradas Que han salido De este mensaje No las queremos No No las queremos Ni las aceptamos Es que fuimos hechos Para creer este mensaje Amén hermanos Aleluya Porque él dijo Lo de Pablo Entraron Los míos También entrarán Y en la visión De usted y yo Dijimos En eso Estamos confiando Y estamos confiando En eso también Dicen a mí hermanos Aleluya No en la interpretación De los hombres Sino porque la palabra Ella misma Se interpreta sola Entonces creemos Ese mensaje Creemos que En él se manifestó El ministerio de Elías Y este No hay más mensajeros Son siete mensajes Y no es que lo diga yo Él mismo lo dice Está claro Él mismo lo dice Ese es el ministerio de Elías En la página 339 Aleluya Amén O en la página 338 El 33 Ahora Inmediatamente Después de que Después de la venida De Elías A la tierra Será purificada Con fuego Y los malos Serán convertidos En ceniza Desde luego Que esto no sucederá Esto no sucedió En el tiempo De Juan el Bautista El día Del día De su día El Espíritu de Dios Quien profetizó La venida Del mensajero Amén De Malaquías 3 1 Juan solamente Estaba Deteniendo Su profecía Aleluya Amén A de Isaías Que había sido hecha Aproximadamente 300 años antes Vos que claman En el desierto Preparará el camino A Jehová Dice Enderezará calzada En la soledad Y a nuestro Dios Isaías 43 Esta escritura Se está refiriendo A Juan En la primera Venida De Cristo Amén Dice Ahora Juan No podía Dice Juan Por medio del Espíritu Santo Ahora Juan Por medio del Espíritu Santo Manifestó A Isaías Como también Malaquías 3 3 Porque este es el que antes Habló Porque este es el que habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos de que claman En el desierto Preparará el camino Al Señor Enderezará La senda Dice aquí el profeta Podemos ver Claramente La escritura Que el profeta Malaquías 3 Quien fue Juan No fue el profeta De Malaquías 4 Dice Amén Aunque por cierto Juan Como también Este profeta Del último día Tiene sobre ello El mismo Espíritu Que estaba En Elías Aleluya Ahora Este mensajero De Malaquías 4 De Apocalipsis 17 Hará Dos cosas Escuche Lo que este Profeta Hará Dos cosas Número uno Primero Según Malaquías 4 Él convertirá El corazón De los hijos A los padres Según la revelación Del misterio De los siete Truenos De Apocalipsis 10 Porque el ministerio De Apocalipsis 10 Es para convertir El corazón De los hijos A los padres Es una revelación Que está ahí Escuche esto hermano Aleluya Amén Entonces usted Y yo no necesitamos Más mensajes Para ser convertidos Si este mensaje Hasta hoy No lo ha podido convertir Pues otro mensaje Él no lo va a convertir Amén Apocalipsis 10 Los cuales son La revelación Contenida De los siete Sellos Escuche aquí Dice ahora Este mensajero Malaquías 4 De Apocalipsis 10 Hará dos cosas Primero Según Malaquías 4 Él convertirá El corazón De los hijos A los padres Según la revelación Del Segundo Perdón Segundo El misterio La revelación Del misterio De los siete Truenos De Apocalipsis 10 Los cuales son Las revelaciones Contenidas De los siete Sellos ¿Quién lo dice? William Branham Malaquías 4 5 Apocalipsis 10 7 La revelación De los siete Sellos De los siete Truenos Es el contenido De los siete Sellos Y le preguntaron Al profeta A él Personalmente Le preguntaron Hermano Branham Los siete Truenos Y los siete Sellos Son dos Cosas Diferentes O la misma Cosa ¿Cuál fue la Respuesta? Es la misma Cosa No son dos Cosas Diferentes Que los siete Truenos Son diferentes A los siete Sellos No Aquí lo dice Es el contenido De los siete Sellos Amén Vendá y revelará Dice Las diez Con los cuales Son la revelación Y el contenido De los siete Sellos Serán estos Misterios Verdad Revelada Divinamente Lo que Literalmente Convertirá El corazón De los hijos A los padres De Pentecostés ¿Sabe lo que es eso hermano? Una conversión Literal Que usted y yo Hay gente que dice A mí me gustaría Haber estado en el día Los apóstoles Pues quiero decirle Que está en ese día Ahora ¿Sabe? Amén Y que este mensaje Literalmente Nos está llevando A esa vida Esa clase de vida Porque Hecho veintinueve Búsquenlo ahí Rapidito ahí Hecho veintinueve Amén Vamos a ver Todo tan Allá apareció Hecho veintinueve Quince Apareció ya No que quedan quince Aleluya Amén Hecho veintinueve Somos nosotros Es la continuidad Del libro de los hechos Y convertirá El corazón de los hijos Al corazón de los padres Y le hicieron un examen A los científicos A los reyesuelos Unas aves Que hacen Le llamó la atención Como ellos Formaban los nidos Hermano Y entonces ¿Qué hicieron los científicos? Sacaron a sus padres Lo llevaron en cautiverio Por no sé cuántas generaciones Y apareció una generación Lo soltaban Y otra generación Lo soltaba Hasta que apareció La última generación Amén Y estos reyesuelos Nacieron en un hábitat Diferente A sus padres A sus ancestros Y ellos le hicieron Un seguimiento A estos aves Para ver Cómo iban a actuar Y cuando comenzaron A ver Le llamó la atención De que estos Aunque crecieron En un hábitat Diferente Hicieron lo mismo Que sus ancestros Bautizaron en el nombre Del Señor Jesucristo Creían en un solo Dios No eran politeístas Eran monoteístas Amén Y ellos creían Y creyeron Que Jesucristo Es Dios Y que las mujeres Deben vestirte Como santa Como conviene A santa Con pudor Con modestia Ellos creían Los apóstoles Fundamentados En el fundamento De los apóstoles Amén Dicen amén hermanos Cristo la principal piedra De ángulo Qué extraño Que estos reyesuelos Hacían lo mismo Que sus ancestros Los soltaron La naturaleza Les proveyó Del material Y comenzaron A actuar Como sus Como sus antepasados Como sus ancestros Como Pablo Como María Como Juan Como esos apóstoles Ellos actuaban iguales Se vestían iguales Actuaban iguales Creían lo mismo Y el mismo poder Y el mismo Dios Porque no hay dos dioses Hay uno solo Amén Consigue en la Biblia Teólogo Lo reto En el nombre De Jesucristo A una sola persona Bautizada En el nombre Del Señor Jesucristo Si la consigue Escriba No importa El país que tenga Y nosotros Nos retratamos En público Si consigue Uno solo Bautizado En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo No lo va a encontrar Pero si encuentra Mucha gente Bautizada En el nombre Del Señor Jesucristo Porque esa es la doctrina Bíblica El bautismo bíblico Fue que los teólogos Desviaron eso Y dividieron a Dios En tres Pero Dios No son tres Un solo Dios Oye Jehová Tu Dios Jehová Uno solo es Así que Dios le bendiga Hermano Amén Este mensajero Viene para eso Pero considera Este también Este profeta Mensajero Será su naturaleza Su modo Como fueron Elía Y Juan El pueblo Dice El pueblo Del día De este profeta Mensajero Será igual A la gente Del día De acá Escuche Amén Y sabe por qué Este profeta Viene con el ministerio El día Porque la gente Tendrá El mismo espíritu De acá Y de Jezabé Tendrá Dice la gente Del día De acá Y también De Juan Siendo De corazones De los hijos Solamente Los que serán Convertidos Entonces Será solamente Los hijos De los que Escucha Escucharán En los días De acá Hubo solamente Siete mil Israelistas Dice De la simiente Verdadera Que se quedaron Con el mensaje De Elía La mayoría Volvió A los Baales Estamos hablando De creyentes Del mensaje Del mensaje De la hora Porque eran Los judíos Eran los israelistas Era el pueblo Que escuchó Elías Los que estuvieron En el monte Carmelo Ellos se devolvieron Otra vez A los Baales Y sabe cuántas Personas quedaron En el tiempo De Elías Siete mil Que no doblaron Las rodillas A Baal Y sabe que Mucha gente Hoy se está Devolviendo Amén Aleluya Y ellos Se están Devolviendo A los Baales Se vuelven A cortar El pelo Se sacan Las cejas Se pintan La boca Se ponen Sus tacones Altos Las faldas Pegadas Las faldas Rajadas Zarcillo Pendiente Hasta pantalones Hasta monos Hasta licras ¿No le dicen Amén a eso? Amén Así eran Las personas Estamos hablando De creyentes Del tiempo De acá ¿Sí? Y apareció Elías ¿Y quiénes Creyeron En el mensaje Elías O que se quedaron Con el mensaje Siete mil Amén Aleluya ¿Y quiénes Se quedarán Con este mensaje? ¿Sí o no? Aleluya Pónganse de pie A la tarde Seguimos Amén Aleluya Elías Tú no estás solo Le dijo Dios Hay siete mil Que no han doblado Las rodillas A Baal Aleluya Dicen amén hermano Amén Si el profeta Mirara el tiempo En que estamos viviendo Pensaría Que está solo Pero Dios Tendría que bajar Un sello Y decirle Tú no estás solo Hay siete mil Que no han doblado Las rodillas A Baal Aleluya ¿Habrá parte De esos siete mil Aquí? Aleluya Amén hermano Estamos hablando Estamos hablando De israelista De la simiente De Zen Amén hermano De la simiente De Isaac De Jacob Hermano Que se volvieron A los Baales Con un mensaje glorioso Pero había gente Predestinada Para aquel entonces Eran siete mil Para el tiempo de Juan Eran pocos también Pero para este tiempo También Unos pocos Y entre esos pocos Queremos estar Usted y yo Habrá aquí Esos pocos Hermano Amén Porque el espíritu Es exabelino Está en las denominaciones Está en este mensaje También Si el espíritu De Jezabé Se pinta en el pelo Eso lo hacía Jezabé Esa vagabunda Oye Se sacaba las cejas Jezabé Si Esa fue la primera Que se puso a inventar Esa vagabunda Jezabé Pintase el pelo Pintase las cejas Pintase las uñas Y sabe que terminó Siendo Jezabé Comida para perro Si Porque se la comieron Los perros Eso está en la Biblia La descubieron Por las palmas De las manos Porque dijo La profecía Que sería Comida por perros Aleluya ¿Qué le parece? ¿No es algo tremendo Hermano? Aleluya Jezabé Fue Comida De perro Que Dios nos ayude Aleluya El que lea Entienda Amén Aleluya Y ella Su espíritu De prostituta Pensaba que todos Los hombres eran iguales Pero ahí venía Jehú Con un mensaje Aleluya Jehú venía Con un mensaje Y la mandó A echar para abajo A los eunucos Un eunuco Es un predicador Digámoslo así En el tiempo actual El Jehú De hoy Es el Espíritu Santo Es este mensaje Y diga Los pastores Que estén conmigo Echen esa perra Para abajo Así le dijo Jehú Y los eunucos La lanzaron ¿Sí o no? O sea Lancen esas actitudes Para abajo No permitan Que sus iglesias Las mujeres Se estén pintando El cabello No permitan Que se estén Cortando el pelo No permitan Que se estén Sacando las cejas No permitan Que estén En una situación De esa del mundano No permitan Eso Amén De que los hombres Estén buscando Uno, dos, tres mujeres Más No hermano Ni que el mundo Se meta Ni que le pongan A los cantantes mundanos Un corazoncito En el Facebook No permitan Eso Porque ahora Hay hermanas Que ve a un cantante mundano Y le ponen Corazoncito ¿Te gusta un mundano? Es que tú eres Una mundana Y le voy a decir En el nombre del Señor Cualquier muchacha Del coro De la que esté tocando Ponga el corazón Se me baja de aquí Si tu admiración Es un mundano Tú no haces nada Tocando aquí Tú eres una hipócrita Tú debes cantarle Solamente a Dios Nadie puede Amar a dos señores Al mismo tiempo Porque amar a uno Y aborrecer al otro Su corazón Déselo a Jesucristo Le va a dar corazón Al diablo Y lo pone Para que la gente Para que la gente Lo vea Si lo está haciendo Y está tocando Cantando Se quita de ahí Se quita de ahí Se lo estoy diciendo ahora De aquí a mañana Sale en eso Usted se baja de ahí En el nombre Del Señor Jesucristo No hace nada ahí No hace nada ahí Una mala influencia Así de sencillo ¿Está claro? Que el Señor Nos ayude Amén Listo Oremos Levante su mano El cielo Que el Señor Nos ayude Amén Entra a mi casa Entra a mi vida Amén Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención Para mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño Y nada más Dame de tu pan Lo dejo todo Para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Toca en mi estura Sana todas las heridas Dígaselo Dame de tu santidad Quiero amarte por ti Recuerda en mi vida Aleluya Aleluya Y entra Y entra Amén Amén Dame de tu santidad Amén 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 Aleluya Amén Aleluya Dígaselo hermano Aleluya Amén Amén Aleluya 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 Levante su mano El cielo Ve Y oremos Y dígale Señor Ayúdame Ayúdame Señor Quiero que tú me ayudes Quiero tener tu corazón Tu actitud Señor Tú lo has prometido Dios Ayúdame Padre en el nombre de Jesucristo Te damos gracia en esta mañana Tu amor Tu amor Tu misericordia Señor Padre Cada necesidad que está aquí Tú la conoces Tu palabra dice que antes que te pidamos Ya usted ha respondido Ayuda a esta niña Señor Su necesidad Ayuda a sus padres en esta hora En el nombre de Jesucristo A mi hermana terminé esta carrera con gozo A mi hermanita para que tú la ayudes a avanzar En el nombre de Jesucristo Padre mis hermanos Este matrimonio Para que tú los ayudes En el nombre del Señor Jesucristo A mi hermano para que tú también lo ayudes En esta mañana Señor Jesús A mi hermano también ayúdalo Y mi hermano también Padre Santo Muchas gracias Señor A mi hermano para que lo ayudes a resolver este problema Con este hermano A mi hermanito lo ayudes también Señor Y también este señor que está hospitalizado Para que tu mano sanadora sea sobre él En el nombre de Jesucristo A nuestro hermano Aleluya Roberto Leal Para que tú le des salud Lo ayudes en el nombre de Jesucristo Y así los hermanos que están quebrantados Le sanen A nuestro hermano Gualfredo Blanco A nuestra hermana A su esposa Señor Jesús A nuestro hermano Pedro tú lo ayudes A nuestra hermana Juana Rodríguez Le ayudes en el nombre de Jesucristo Así despíanos en paz Señor Como parte del culto bendiga la ofrenda Y bendice los corazones liberales Y le multiplique Los hermanos Leo, su esposa Que van a salir de viaje Tú los guardes, los ayudes Como los trajiste Los vuelvas a llevar En bendición y cuidado Muchas gracias Señor Reciba toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesucristo Amén, amén, amén Amén Dios le bendiga Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.